Andale pues, saludos por acá a mi compa Paco, mi compa Edgar por acá atrás de cámara Ánimo pues, gente de Los Ángeles, California Claro que sí, su compa Lidio Valenzuela Una canchocita más por ahí compuesta Ánimo pues, dice, esos ojitos bonitos, dice ¡Ay, chiquitita! Esos ojitos bonitos, que llevo clavados, en mi corazón Son como dos cicatrices, que llevo en mi mente, y en mi corazón Pero cuando los miro, me pongo nervioso, me pongo a temblar No encuentro como decirle, que no la puedo ya olvidar Quisiera llevarte conmigo, llevarte muy lejos Llevarte a pasear Y este cariño que siento, que traigo en el alma, sea tuyo nomás Aunque el mundo se oponga, que tenga enemigos, te dé querer Para tenerte en mis brazos, quererte y amarte, que seas mi mujer Ahí quedó chiquitita, ánimo Ahí quedó chiquitita, ánimo